Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien, Jesús después de la resurrección estaba preocupado. Pues tenía una ovejita enferma y era Pedro. ¿Por qué Jesús insiste tanto nos vemos en Galilea? Porque Pedro lo negó no una sino tres veces y en presencia de él. Y Pedro no se terminaba de creer el perdón. Dicen que le salieron surcos en las mejillas de tantas lágrimas que lloró en su vida por lo que había hecho. Entonces Jesús lo convoca a Galilea donde había comenzado el amor con él. Y hace que tenga una pesca milagrosa tan grande, 153 peces, como la que tuvo cuando lo conoció. Pero diciéndole, comencemos de nuevo, Pedro. Qué buen ejemplo de Jesús para nosotros de perdonar y de decirle al que nos ofendió. Comencemos de nuevo, pero lo bello es que San Juan que estaba en la barca con Pedro fue el que le dijo, es el Señor. Que como San Juan sepamos reconocer al Señor cuando se aparece en nuestro camino. Que él nos bendiga abundantemente y nos enseña a perdonar y amar como él perdonó y amó a Pedro. Que la bendición de Dios te acompañe toda la jornada. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.